Bueno, acá estamos con una nueva meta, por una sugerencia de la antigua comisión y con toda gente nueva en la comisión, mucha gente joven, para abrir un poco esto, para ver si podemos llegar más a una parte de gente que por ahí no se está arrimando tanto a la rural. Y tenemos proyectos, los proyectos que tenemos son más o menos los que vienen de la antigua comisión, que tenemos algunas cosas que nos quedaron pendientes y vamos a ver si podemos afrontar eso. Es decir, cada grupo que ingresa continúan los trabajos, digamos así, para que no queden varados, pero también con proyectos nuevos. ¿Cuál sería uno de los principales proyectos que tiene Sergio? No, uno de los principales proyectos que tenemos es el predio, que le falta, tenemos que hacer baño, queremos acondicionar el salón, para que se pueda usar para eventos, para las empresas, por ahí cuando tienen presentaciones de alguna maquinaria o la empresa ceralera cuando tienen que presentar alguna semillería o esas cosas. Eso sería uno de los proyectos. Y además a largo plazo, que estuvimos hablando ya la otra noche, por el tema de la pileta, que eso está todo acéfalo ahí, pero eso sería un poquito más adelante. Primero tenemos que ver cómo generamos fondos para encarar eso. Un servicio más, digamos, si nos llegan a acomodar el predio para prestar un servicio más al socio, ¿no? Sí, exacto, un servicio más para el socio. Que eso sería la idea, ver cómo, a ver si nos pueden ayudar ahora, después nosotros de a poquito, el socio por ahí con menos alquileres, de lo que sería el predio, y yo creo que es un lugar muy lindo ese. Sergio, bueno, años anteriores ese lugar se usaba para hacer distintas charlas que tenga que ver con la parte agropecuaria o ganadera, ¿no? Y quizás por ahí también va el proyecto, ¿no? Sí, 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 va por ahí. Bueno, ya hace dos años que realizamos un remate de reproductores, es un logro de la antigua comisión, que hace muchos años que no se hacía, y eso ya viene como siendo ya una fiesta cuando uno logra eso, y con alguna presentación de firmas de la localidad, con alguna herramienta, que ojalá lo podamos agrandar eso. Estamos viendo en los nombres que nos han dado a conocer y la gente que se ha sumado a trabajar, gente joven, y además también muchas mujeres. Sí, sí, quisimos que tuvieran la parte femenina, que también como tiene que ser, y aparte, no, en la comisión se buscó formar un poquito de, buscando todos puntos de la parte de cría de porcino, de la parte de lechería, de la parte por ahí de gente que representa el comercio, para hacer algo amplio, eso, por ahí, de esa forma tratamos de armar la comisión. Es decir, para unificar criterios. Exactamente, sí, sí, exactamente. Bueno, ¿me puede decir quiénes son por lo menos los dos o tres primeros que van a estar trabajando con usted? No, bueno, estoy yo como presidente, Josefina Díaz-Cazón, que es vice, Javier Colmán, que es secretario, Javier Salvatore, es tesorero, y como vocales quedaron René Vivaldi, que viene de la antigua comisión, Guillermo Burrea, viene Tomi Sacia, Recarte, Tomás Recarte, Gustavo Verdasco, sí, que es la parte de COSO, Facundo y Santiago Zarrea, y eso como revisores de cuentas. No tengo bien la lista acá, me faltan algunos. ¿Cuál sería la primera acción que van a llevar a cabo? Ahora, ya que han comenzado a presidir, digamos, a trabajar desde el viernes. Yo creo que lo primero que vamos a tener que organizar es qué función va a complicar cada uno en la comisión, y después lo primero yo creo que vamos a ver el predio, qué podemos hacer en el predio. Hay un proyecto sobre los baños, que ya está todo hecho para alargar, eso yo creo que sería lo primero. De todos modos, tenemos que charlar bien con la comisión, y generar los fondos para eso. Exacto, recién estaba viendo que están a punto de reunirse con el expresidente, el doctor Vito Medel. Sí, 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 porque como saben ustedes, Medel es la cabeza de todo esto, y yo creo que lo vamos a necesitar, porque aunque él no esté más en la lista, pero yo sé que nos va a dar una mano en todo esto, lo prometió, y como él manejaba todo esto, así que por un tiempo lo vamos a necesitar que nos acompañe. Por último, Javier, bueno, teniendo en cuenta que van a unificar criterio con lo que decía usted recién, sobre la presencia de varios productores, ¿cuál es la situación del campo hoy en esta zona? Y la situación venimos castigados por un año de sequía, si bien los precios son un poco mejores, pero no es un año bueno para el campo. Esto, digamos, también este grupo va a hacer un acercamiento con otras entidades rurales. Sí, 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 estamos buscando eso también. Queremos, por ejemplo, aprovechar lo que es esta sala para traer charlas sobre cría de cerdo o de tambo, todas esas cosas, por eso en la comisión pusimos gente para que se arrime, para llegar a esa gente también.